Hola, amiga, que guapa, que guapa te ves hoy, te gusta mi look, me arreglé para ti, especialmente para ti y porque hoy vamos a hablar de algo que me hace muy feliz Empecé todo esto porque quería grabar este video y aquí estamos por fin Esas hermanas, ustedes ya vieron en el título que esto es acerca de estilo De encontrar nuestro estilo copiando otros Y yo sé que la palabra copiar suena como un crimen, un pecado en esto del arte, en esto de ser creativo Porque es de que... ¿Es una ambulancia? Ay, no, que feo Esperemos que todo salga bien Este... Sí, de que esto es terrible pecado, lo peor que puedes hacer es copiar como artista Pero amiga, no estamos diciendo que copies para adjudicarte el trabajo y decir de que yo inventé esto, te lo vendo No Es... Es algo práctico, es para que aprendamos, es un ejercicio Porque... Ponte tú a pensar esto Pon tú que estudias repostería Y tu maestro te dice, a ver, hazme un pastel Tú le dices, pues dame la receta Te dice, no, no Tienes que ser creativo, original Inventar todo desde cero Pues no, así no funciona ¿Cómo voy a hacer un pastel si nunca he seguido la receta? Si no tengo las instrucciones? Pues es lo mismo Tú deja de pensar que para dibujar tienes que sacar todo de aquí Porque también podemos seguir un recetario Hay una serie de elementos básicos que no puedes inventarte de la nada Tienes que estudiarlos previamente para llegar a resultados originales Ya me estoy dando elementos de aquí y elementos de allá Entonces dije, ¿cómo podemos hacer un ejercicio que sea sobre estudiar y aprender de otros Al mismo tiempo que nos ayuda a desarrollar algo propio? Porque en todos los videos siempre dicen de que no, pues es que es algo que desarrollas con tiempo Es algo que se desarrolla pues cuando ya dibujas mucho Todas estas cosas que es evidente, ¿no? No vas a inventar un estilo si no dibujas Primera mano te digo que a mí sí me ayudó Esto no quiere decir que con una vez que lo hagas ya vas a tener un estilo Y con una vez ya vas a ser mejor dibujante El punto de los ejercicios, así como cuando entrenas, pesas, natación, lo que sea Es que tienes que ser constante Es que es una cosa que se va ganando habilidad No es, una vez ya fui a nadar, ya soy atleta olímpico Pues no, amiga Entonces aquí sienta eso de que pues mientras más practiques, mientras más dibujes Mejor te va a salir, pues sí Pues nada, vamos a empezar Preciosas, pues ahora sí vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Y vamos a la Photoshop, aterrizamos Ok, pues mira Va a estar muy fácil, muy sencillo Empecemos por el principio de que los artistas que nos gustan y que seguimos Es porque queremos ser como ellos No tengo pruebas, pero tampoco duda Entonces, tú vas a tomar esos artistas que te llaman la atención O unos nuevos, la verdad es que yo para este ejercicio dije Quiero salir de mi zona de confort Quiero descubrir artistas y la verdad me fue muy bien Me gustó mucho lo que encontré Entonces ya sea que uses referencias de artistas que ya conozcas muy bien O de nuevos Pero lo que no se vale es nada más traer una foto Traer una foto y ya con eso hacer el ejercicio No, tienes que traer bastantes Lo suficientes para que llenes la hoja Para que ya no te quepan Y variadas Que sea uno y varios personajes Cabello corto, cabello largo Aquí tenemos aquí una brujita De aquí un conejito panadero Así Vas a traer variedad Del mismo artista, pero variedad Y lo que vamos a hacer para analizar Es tomar tres elementos importantes El color, las estructuras o las formas Y los temas que tocan Primero, el color Así de por encimita ves Ok, ¿qué colores resaltan más? ¿Qué colores? Si yo se los quitara Ya no sería el mismo artista Por ejemplo aquí Con Maniani Yo creo que lo más predominante Es este amarillito pastel Luego, algo que le dé contraste Porque si uso puros pasteles Pues no se va a ver nada Entonces, utilizo fondo café neutro Para que sus colores claritos Resalten mucho más Luego voy a elegir un color Para que resalte Algo que tenga bastante saturación Porque ya tenemos unos colores pastelitos Y un café neutro Yo veo que aquí usa naranja Y que resalta mucho Tiene naranja y azul Precisamente porque el azul Es contraste por excelencia del naranja Así analizas el color A mía, no te compliques No intentes meter muchísimos colores Y si ya los metiste Pues después los puedes ir acomodando Por grupos Ok, aquí van todos los cafecitos Aquí van todos los azules Aquí van todos los naranjas Y al final te vas a dar cuenta Que efectivamente Nada más era azul, café y naranja Porque yo sé que al principio Es demasiado abrumador Es de que por dónde empiezo Pero amiga, no hay respuesta Correcta e incorrecta No vas a reprobar Nadie te va a juzgar Y ahora vamos a analizar la estructura Que es cómo dibuja Aquí claramente podemos ver Que hace puros niños Chiquitos Cabezones Con manitas Con piecitos Pero no nada más es verlo Es intentar Comprenderlo Diseccionarlo Y en una capa nueva Vamos a analizar la estructura Y amiga, esto es tan sencillo Como decir Ala, yo veo Que tiene patitas muy chiquitas Entonces calca sus patitas chiquitas Pero en el calcar patitas chiquitas Prohibidísimo Prohibidísimo Tienes literalmente Volver a repasar Todo el dibujo Porque lo que queremos hacer aquí Encontrar formas simples Hacer la mayor cantidad De líneas rectas posibles La mayor cantidad De figuras geométricas Y no figuras complejas Entonces Para evitar hacer figuras complejas Yo veo estos niñitos Y lo primero que noté Yo al empezar a analizar Este artista Fueron los piecitos Que es un piecito De ancho a delgadito Vas a notar de que Ala, aquí en la cintura Está mucho más ancho Que el piecito Entonces simplemente Vas a trazar De la cintura En línea recta Así su patita Ni te detengas Ni te detengas en estos detallitos De que Ay, pero es que aquí sale poquito Primero vamos de lo general Y luego lo específico Estamos Hacemos lo mismo Con otra patita ¿No? Aquí Pues lavas el piecito Y luego volvemos A subir en una diagonal Porque es lo que estamos Encontrando ¿No? Oye Sus patitas Son un triángulo invertido Y elegimos este ejemplo Porque es el que se nota más Pero luego vas Y analizas Esta niña leoncita Pues yo veo como que Aquí hace una Hacia una curva Y luego de aquí Vuelve a salir Y vuelve a entrar Y así Pero si te das cuenta También está el triangulito ahí Sigue estando más ancho aquí ¿Cómo puedo simplificar esto? Lo más posible Entonces borramos la curvita Lo estiramos para acá Y entonces dices Espera Espera, espera A pesar de que hay secciones Donde lo hace un poco más complejo Donde le mete la curvita Donde le mete cositas Esencialmente sigue siendo La misma estructura Pero aún así No me termina de quedar claro ¿No? No sé si yo podría dibujarlo Entonces vamos a ir Por ejemplo Este que se ve como que Más complicado Es de que no Yo ya no veo que la patita De abajo esté chiquita Yo veo que aquí empieza grande Y nos vamos inclinados Hacia abajo Pero amiga Esto No es lo que estoy viendo aquí Yo aquí veo Que sale otra parte Pues cada artista Tiene sus excepciones También vas a estudiar esto Este artista Si toma esta base Pero a veces Se da la libertad De añadir una parte extra Y ok Esto ya está en las piernitas Ahora va a estudiar El torso El cuerpo Yo me doy cuenta mucho Que él empieza Con un cuello súper chiquito E igual Hacia la cintura Lo va ensanchando Y es otra vez Un triángulo Y lo vemos De nuevo Un cuello chiquitito Y hacia la cintura Se va haciendo Un triángulo ancho Aquí ya no es tan obvio Pero Como ya estudiamos Los dos anteriores Ya sabemos Que el cuello chiquito En la cintura Se hace ancho Y por eso te digo Que tienes que juntar Muchas imágenes De referencia Porque en una No vas a tener Punto de comparación Y acerca Las manitas Vuelven a ser Anchas de arriba Y finitas Mientras más Nos acercamos A la mano Pregamos de que Aquí también Aquí se repite Y ya cuando te vuelvas A encontrar Con un caso Que no ves tan claro Que lo ves un poco Más complejo Tú sabes Tú sabes Que aquí la manita La base es delgadita Y que mientras más sudas Se ensanchan Pero aquí dices Ah ok También puedo agregar La excepción De que estos guantes Como anchos Como de tigre Le suman a la forma Pero la base Aquí está Ok Pero a partir de aquí Del codo Para el hombro Yo veo un cuadradito Normal El codito Al hombro Ya simplemente es Completar las líneas El rectángulo Aquí estos niños Son súper cabezones Tienen un montón de pelo Y normalmente Tienen orejas Pero vamos por partes Yo lo que hice Fue seleccionar A partir de la barbillita Hasta donde acaba el pelo Y es como Que toda esta área Ok Es cabecita Y de toda esta área Que es cabecita Dices Ala Pero la carita Nada más ocupa este pedacito Todo esto es El cráneo Más el cabello Lo que sea Y este pedacito Es la carita Cabezota Carita Y empiezas Otra vez A encontrar el patrón Entonces aquí tú ya ves Cuáles son los límites Que tú tienes Para experimentar Antes de que deje de parecer Del mismo artista Y pues así Misidio Lo tienes que seguir Y vas a terminar Toda la hojita De referencias Para que encuentres Cómo son las leyes Dentro del mundo De este artista Y por último Sus orejitas Y entonces aquí En este donde ya Estudiaste Patitas Torso Manita Cabeza Y el elemento Extra De las orejas Puedes ver Que esa es La estructura General Y pues así Usted termina De llenar Toda esta hoja Para que realmente Se le quede En la cabezota Y entonces Solo entonces Usted empieza A dibujar Entonces el boceto General Generalísimo Los elementos De esta persona De esta fotografía Que estoy viendo Voy a aplicarlos A un personaje Estilomaniano Y al menos A mí me ayuda A combatir Esa confusión De que ok Está en blanco ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé por dónde empezar Igual Seguí el mismo Método De la estructura Para el cuerpo Aquí empecé A experimentar Hacerlo yo Aquí dices Mmm Aquí de estos elementos Que me gustaría Que tuviera el mío ¿No? Entonces A mí me maman Los cuellitos De tortuga Aquí yo veo Cuellitos de tortuga Y yo quiero eso En mi dibujo Pues vamos a Utilizar de esqueleto El dibujo anterior Igual sigue siendo Esta parte Un boceto bastante sucio Porque estás experimentando Que ropita le queda bien Vamos a tener Más anchita la ropa No lo sé Tal vez probaré Con los ojitos así Estructura de chiquito Y ancho hacia atrás Yo quería hacer La cinturita expuesta Quería hacerla Como con crop top Un poquito más moderno Ay pues que Pues que esta faldita ¿No? Luego sobre este Segundo boceto Vuelvo a hacer otra capa Le vuelvo a bajar La opacidad a este Entonces vuelvo a hacer El ejercicio De ok Ya que tengo la base Donde van en los piecitos Pues que me gustaron Estos zapatos Cintas de su gabujeta Que es su moñito Y de nuevo Ya este es como Que el boceto sucio Y sobre este Ya empiezas a limpiar Haces otra capa Ahora si haces Con atención Los detalles Por eso pasé De este A este Porque de intermedio Fueron todos estos procesos ¿No? Que de hecho Aquí se nota Como este fue La parte donde estaba sucio Y aquí es donde Ya la empecé a limpiar Terminamos de refinar Y llegamos a nuestra Línea final Que de aquí A este proceso Ponerle bien Por ejemplo Estos flequitos del short Y todo eso Y yo sé que con este Paso 1 Imagen final Suena como esos memes De paso 1 Haz un círculo Dos Dibuja un caballo Pero amiga No importa Y la primera vez Que haces este ejercicio Dices No me acomodo No hace click Conmigo Está bien A todos nos hacen sentido Cosas diferentes Y pues ya Dentro de este proceso Este fue mi resultado final Y en la parte del color No me quiero detener tanto Solo Solo que utilicé la paleta A la que llevamos al principio Y pues ya aquí No me voy a ir tan específico Al resto de estilos Que yo probé Pues mira Yo hice 5 estilos Para este ejercicio Que todavía se mantenga Tu esencia en ello Porque por ejemplo El de Maniani Si lo comparamos Con uno de esos dibujos No es una copia No es un clon Lo hice Inspirado en ella Sí Estudiándola Sí Pero al final Haciendo lo que yo quería ver Este es glue 9 Que lleva la paleta de colores Y lo que más me llamó la atención De esta artista Fue su manera de construir Los gestos Tan exagerada Pero que Para mí Se sigue viendo muy estético Llegué a esta línea final Y llegué a este personaje El otro proceso Fue de Samuel Young Que en particular de aquí Me gustan mucho sus ojitos Y pues mi resultado final Fue este Luego tenemos a Spooky Que me súper enamoré De su estilo Me enamoré Que son estos colores Están pastelitos y bonitos Pero siempre están tristes Las morras Y de sus referencias Este fue mi resultado final Estas son mis referencias Para Jin Shi Que me encanta Porque se ve como que 3D Y así Moldeado 3D Pero es ilustración Ay no sé Me encanta Sí me enamoré mucho de este Quiero seguir haciendo estudios De este artista Porque está Me llena mucho el alma De ver sus trabajos Y este fue mi resultado A lo que yo llegué Analizando lo suyo Intenté estudiar también Cómo le da ese efecto 3D Todavía me falta Pero pues ahí vamos Y pues ya de último Hice mi estilo personal Que evidentemente Aquí no hay referencias Porque es lo que yo quise dibujar Que de este no traigo proceso Porque no Simplemente lo calqué Lo coloreé Y pues ya Y pues ya de últimas Tú lo ves así muy terminado Dices No hombre No O sea No me puedes pedir tanto Si voy empezando Cálmate un chingo Lo que sí Te puedo decir Es que siempre tienes que planificar Aunque hagas bocetos Los dos más O sea Así Yo no veo nada Yo no veo una raya Con más rayas Y una carita medio enojada O sonrojada O no sé qué es eso Planificar así tan básico Como esto Pues te va a ayudar mucho Y amiga Tómatelo con calma Si te tarda una semana Acabar un boceto Mira tú No te preocupes Tú solo no lo dejes de intentar E incluso al principio No tienes que acabar todos No tienes que llegar A coloreado final Y producto final Amiga No hay manera Te digo No hay manera Que si tú practicas Que no te salga Pues nada hermanas Ya acabamos Eso fue todo Que lo disfrutes Que lo aproveches Que lo estudies Nos vemos en Discord En Instagram Y yo quiero ser más directos De escuchando historias De terror Porque es mi adicción Historias paranormales No necesariamente de terror Como ficción Sino Digamos que historias reales De la gente Que pues no podemos comprobar Que si son o no Porque no estuvimos ahí Pero me dan mucha No sé Es una adicción Es seguro que es una adicción No puedo dejar de escucharlas Aunque después no pueda dormir No puedo Es que ¿Qué hay más interesante que son? Entonces Pues a ver cuando hago otro Y cuando lo haga Lo subo aquí Pero bueno Gracias por venir Me encanta grabar estas cosas Me encanta si le sirven a alguien Y si nada más estoy hablando yo Para mí Pues también Y pues nos vemos En otro video Te me cuidas Te la pasas Bonito